¡Suéltate, suéltate! Ok, pues partida muchachos. Ojo, nuevo mapita, ese mapita no lo había jugado todavía. Primera vez que me tocan en el mapa del nuevo killer, del Vecna. Ojo, ¿está de ahí? Y no entiendo esto del evento, ¿ok? La verdad, no entiendo un poto. Me voy a sacar aquí el costado, ¿verdad, gracioso? La verdad es que no conozco este mapa, así que trataré de improvisar y ya está. Un poquito Riz. No sé si viene para aquí o qué. Creo que está por arriba, ¿no? ¿O qué? ¿Dónde está? No sé quién es el killer, ¿eh? Todavía no me conozco los ruidos de los... de los killers, las músicas, digo, de casería. Creo que igual es deterioro, ¿no? ¿O qué? Me cagué, broma, ¿es usted? Me cagué, broma, ¿es usted? Guau, qué bonito. Qué bonita es la casa de Harry Potter, ¿eh? ¿Y por aquí me puedo meter o qué? Ah, sí me puedo meter por ahí, ¿eh? ¿Puedo sacar otra invitación o cómo? ¿Doble invitación? Como no vengas, prepárate. Está muy bonito el mapita este, ¿eh? La verdad. Pues estaría tan mal encontrado, ¿eh? Hola. Uy. Salí en Perú, bro. Está medio curioso en el mapa, ¿eh? La verdad. Ahorita me voy, ¿eh? Ahorita me hago las corriciones, me voy de aquí. ¿Y eso qué? Está en uno el mapa y otro en una máscara. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre el mapa y la máscara? Tengo un poquito de lag, creo, ¿no? ¿O qué? Ah, bueno. Tengo 332 de ping. No me jodas, bro. Vamos que 332 de ping. ¿Qué me estás container, bro? No me jodas hoy y no sé cómo, ¿eh? No me jodas hoy y no tengo ni idea de cómo, ¿eh? Aquí es la bitch. Uy, me jodas todavía, ¿eh? Por aquí no hay nada, ¿eh? ¿Qué hago por aquí, bro? No hay nada. No hay absolutamente nada. Por aquí tiene atrás un gancho, ¿eh? Ah, pero claro. No sirve de nada. Porque tiene la habilidad de esto para colgar, ¿no? Automáticamente, loco. Tengo, ¿por qué tengo tanto lag, bro? Me largo de aquí, ¿eh? Chao. Adiós. O sea, la regata es completamente inútil en este... En este evento. O sea, en lo que dura el aniversario y demás. Porque si igual te puede colgar como se le pega la regala de gana, ¿pues qué sentido tienes, yo, no? ¿De arriba o hacia abajo? Hay que buscar una salida de aquí, ¿eh? Ojo, ojo, mi silla favorita, ¿eh? Ahí me sentaba yo antes. Ahí me sentaban cuando me portaba mal. Pues ni puñete era idea, ¿eh? La verdad. ¿Dónde será la salida, bro? Creo que son las puertas del castillo, ¿verdad? Digo, por lógica propia debería ser eso de ahí, ¿no? ¿O qué? Ojo, que por aquí está la puerta, ¿eh? La abrimos, ¿ok? Le metemos una abridiña por acá. ¿Qué? Vamos a rejatar a nuestra panita, ¿ok? Ahí voy, compañero. Véngase, véngase. ¿Qué hacen, bro? ¿Qué hacen, qué hacen? Se prefieren curar ahí, ¿sabes? No, no. Yo que tú me voy de aquí, ¿eh? Te curó, ¿eh? procuramos a como de Norris la otra se muere se murió bro ¿me vas a proteger o qué? buenito tanqueado buenito cegado también suéltate, suéltate ¿por qué es el escotilla? ¿vamos? wow, tremendo vaya golpe de suerte se alargaron se alargaron y me dejaron menos mal que salió por ahí la escotilla con todo de iglás, loco increíble ok, pues partido muchachos con el Lara Croft igual hizo huesta o igual no hizo huesta quién sabe si la pierdo, no la subo si la gano, si si me toca loopear obviamente que sí a ver quién es el killer es un choque tranquilo choque tranquilo chukis trukis como salta rapidísimo bro es todo un atleta eh, Larita es todo un atleta bro mira, salgo así se confundió el chukis bro voy para allá adiós aperta que se va por el que está en esa máquina mira, se caer no, maldita sea Fengmin ibas a ver yo que estabas aquí tú sabes que ibas a ver yo sabes no soy adivino cuando un jugador de identity juega DVD me sirve un poquito la experiencia que he adquirido sabes en identity para lupiar aquí lo que no me gusta eso sí es este guavino para acá creo eh lo que no me gusta eso sí es que a veces no puedes lupiar bien wow, qué sustito eh ahí voy, ahí voy uff, me asusté bro pensé que estaba por aquí eh loco vamos arriba, ok o te curamos aquí te curamos aquí entonces o bueno, creo que te cura aquí en el sátano pues perfecto quiero ver que saco del cofre, ok mío quiero ver que hay en el cofrecito para ver que nos toca está muy bueno eso de saltar 20% más rápido los obstáculos eh o sea, está got la verdad me salió este me salió botiquincito eh otra vez a ti puede ser bro mala suerte que tienes eh ups qué quieres pichichuqui se va, se va cambia de zona eh como ah, cierto seguía corriendo bro cuando salto ay, soy idiota mala mía aquí eso me va a causar la partida mala mía por mi parte ok muy manco de mi parte deberían reportarme sabes feliz jajaja le hundí la vida bro me voy para acá, ¿ok? en toda la jeta, bro en toda la jeta de chukis trukis uy, se viene, espérate ups pero quítate de ahí maldita sea, el puñetero muñeco me hace bodyblock, imagínate imagínate que un muñeco me haga bodyblock, loco increíble, la verdad, que bajo has caído como para que un asqueroso muñeco te haga bodyblock que no lo puedes patear, aunque si has pateado cosas más grandes si te has enfrentado a bichos más gigantescos, ¿sabes? a robots mecánicos, antiguos mayas a la fruta del edén, ¿sabes? te has enfrentado a a este, a estecas antiguos, ¿sabes? poseídos por la magia del dios este del sol, ¿sabes? o sea, no hay fastidies Lara, vaya decepción de persona que eres a Lara y un puñetero, y un puñetero muñeco poseído te gana ¿en serio, Lara? eres una decepción, ¿eh? te escupo en la cara, Larita, ¿eh? uy, voy por ahí a correr, ¿eh? le vi que le cayó al otro, ¿eh? me voy a hacer esta máquina de aquí o la de ahí, esta de aquí creo, ¿eh? le he visto que la otra, la Fengmin, está yendo a recadar a la otra Fengmin así que yo me pongo a reparar este motor de aquí porque luego es inseguro uy, me asusté, bro te curamos o qué algunos centímetros más tarde ahí estamos le fue a rescatar a la otra, ¿eh? no, le fue a rescatar a la detective etapa y ahora yo voy, ¿eh? ah, bueno se fue para allá, ¿eh? ahí voy, detective etapa aún no es el detective etapa o es otro personaje la verdad es que no sé, ¿eh? uh, se murió la otra, ¿eh? no, pero se la ha jugado hoy demasiado está muertísima, bro rescatala no la puedo rescatar, creo, ¿eh? no, Fengmin sí, te quedas hecho Fengmin, ¿dónde te has sentado? ¿dónde te has sentado, Fengmin? sí, de por la otra, ¿eh? la otra también la otra andaba regalona, bro ¿por qué? increíble la otra Fengmin, ¿eh? ahí voy yo, entonces, ¿eh? voy yo a a rescatarla el otro tiene que acabar la máquina como sea no, ya la alcanzó, ¿eh? ¿te curamos o qué? no, dice mejor acabar la máquina ya me pongo con la linterna diciéndome no, acaba la máquina no, no, no qué asco, bro el Chucky se me ha buggeado la curación, bro ¡acaba la máquina, bro! ¡acaba la máquina! oh, Dios mío oh, Dios mío se regalan, bro te que locura, ¿sabes? con la mente estamos mortísimos, bro lo sabes, ¿no? ¿qué? ¿cómo has hecho que no se ha ganado? ni idea ¿cómo es posible este suceso, muchachos? no, sabe que estoy aquí, ¿eh? y estoy a un toque a un toque, toquecito y por aquí no hay paletcito o sea que estoy muertito por aquí hay palet aquí me agarraste pues me hago las regresaciones ¿dónde estás, escotillita? ¿me agarras por aquí o qué? ups aquí lo hice muy bien la partida era ganable, ¿ok? la partida era ganable sí, lo era, ¿ok? o sea, era súper ultra mega súper ganable, ¿ok? ¿quién le cagó a la Feng Ming? ok no se curaron no sé qué estaban haciendo o se había gastado todas las zonas de lopeo pero igual a la distancia creo que lo hacía, ¿eh? o sea, bro no sé qué más quieres que haga, locos o sea, he hecho todo lo posible espero en una historia ¡gaz! ¡gaz! ¡Gracias!